y yo mori que está haciendo? yo aristi, quiero ir dándome a conectar con la cucha por skype pero no me da. Eso es muy fácil hombre, eso es muy sana. Como que fácil, lo me llevo aquí como una hora. Es que usted le da usuario, aquí donde dice usuario, le da al usuario, le dice que ponga la contraseña y le da enter y ahí conecta y después le da videollamada para que se puedan ver, eso es muy fácil. Pero como hace que se pueda ver? Le mando yo una foto mía? No, 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 para que se vea por televisión, como es una cámara, como si estuviera en el video. Ah, ya me de por esta familia. Eso exactamente, listo. O sea, le doy acá contraseña y de una. Eso, de una. Si me llaman de la casa, que me van a llamar al celular, decir que me estoy bañando, que me llamen en cinco minuticos. Hágale, hágale monstruo. Usted sabe que conmigo es patrón. Listo. Hágale todo bien. ¿Qué va, ma? ¿Bien o no? No, mero parche esto por acá. Sí, sí. No, está haciendo mucho calor, mucha gente rara. Chinos, negros, blancos, de todo, de todo hay por acá. ¿Ole? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué va, Aristi? Espera, espé un momentito. ¿Qué va, qué va, maestro? ¿Cómo va? Oh, muy bien. Acá la estoy viendo, como usted me dijo, mera elegancia. ¿Qué profe es usted? Qué bien, qué bien. Hágale, hágale fresco, no se preocupe, todo bien. ¿Qué va, ma? Sí, palabras en portugués, sí. Eu, eu, eu. Eu soy yo, sí. Eso, eso. Sí, ma, no, muy contento, muy contento. No, esto no. Hay que volver, pero no a trabajar, sino a disfrutar, a disfrutar, a tirar, ma. Ma, la bendición, la él acompañe. Usted también, chao, chao. ¿Cómo le fue? No, se me acabó de caer, hombre. ¿Sí? No, usted, ¿verdad? Vení allí, él mismo le cayó. Qué bulto de salsa. ¿Qué fue este verano? Claro, no, estaba hablando lo más de uno con la cucha. No. No, es que me olvido que tengo que hacer una llamada urgente. Se me olvido que tengo que llamar a la casa y empiezo. ¿Cómo así que me dice algo? ¿Cómo así? Oíste, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Vos llamaste a...? ¿Vos llamaste a tu casa? No, no, no. Eso fue que le marcó solo cuando usted lo descargó ahí. No, no, este número es de tu casa, hombre. Ah, sí, pero usted lo descargó ahí muy duro, hermano. Eso le marcó solo. No, 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 no. ¿Cómo que? ¿Ya te metiste, pues, con el saldo de mi celular? No, no jodas, hermano. No, no, no te aguanto, pues. No te aguanto. No te aguanto. Vea, es más. Para que recargue a los ahorros que tengo en Brasil. Para que recargue a esa mecha de celular que tenés.